donde yo conozco a gente que tiene 50 años de antigüedad y que ha estado borrado durante 20, en las hermandades también, como en todos los sitios, existe... Hay gente que está en Sonhuague que se ha puesto al día con la condición de no perder el número antiguo de hermanos. Y hay también otro tema que es como es, por ejemplo, un costalero que dice que lleva 27 años cargando y que a él le gustaría salir y vestir la túnica en el sitio que por antigüedad le corresponde. Yo sé que es un melón muy difícil de abrir, yo lo sé, Miguel. Claro que puedo hacerlo, ¿por qué no? No, 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 en la cofradía, una vez que salga. ¿Por qué? Porque tú has estado cargando... Sí, sí, siendo hermano 27 años seguidos. Pues entonces hermano... Y 27 años cargando. ¿No tiene antigüedad? No, 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 a mover. Ese es otro melón. No, es el mismo. Está haciendo el sondeo y resulta que todas las papeletas del sitio y de todas las cofradías no llevan la antigüedad. Una que me quito el sombrero y chapó con ella es la hiedra. Y además es el contraste entre la hiedra y el cristo. El cristo aquello es, pues, mi padre tenía el sitio y yo me meto. La hiedra es por rigurosa antigüedad y es casi la única de Jerez que te manda el cuadrante. El cuadrante se lo manda a todos los hermanos. Sí, yo lo tengo, el de la hiedra. Exacto. Y yo he estado sondeando más hermandades y me dicen que no, hombre, que eso, ¿cómo se va a mandar? Que si la protección de datos... Que haya una persona, que haya una persona... Venga, opina tú, opina tú. Que haya una persona, además, también podemos hablar de las presidencias, en muchísimas cofradías. Es que ahora te voy a hablar de eso. Corregidme si me equivoco, la presidencia de Misterio y de Palio es donde se divide la Junta de Gobierno actual y las antepresidencias se reservan para antiguos hermanos mayores o miembros de Junta que quieran salir. Creo que eso es así, ¿vale? Lo que no es de recibo es que haya hermandades, que son muchas, que una maniqueta... Hay ahí un reportaje magnífico de Víctor García Rayo sobre la Amargura de Sevilla donde la maniquetera de delante de la Amargura de Sevilla tiene 85 años, se llama María, ¿vale? Lo que no puede haber en una maniqueta, que es lo más antiguo que debe de haber en el tramo del Señor o de la Virgen, vaya a un niño de 25 años, porque tenga apellido cual o apellido tal. No, 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 pero es que pasan muchas cofradías, ¿eh? Pasan muchas cofradías. Tú empiezas a lo mejor como pavero, como nazareno, y te gusta ser nazareno. Y tú, por la antigüedad, pues vas subiendo y cada vez te vas acercando mal al Señor. Y cuando eres viejo y te quedan 5, 4, 3, 2 años, 7 de penitente, pues tú lo que querías es lo del Cristo, es tu recompensa a una vida entera de nazareno. ¿Por qué una persona que tenga 85 años y que sea carpintero, por poner un ejemplo, no puede ir en el sitio de ese niño de 23 años que tiene el apellido ID o guión tal? Eso pasa en muchísimas cofradías y creo que eso no es de recibo. O paga una papeleta de sitio mayor, a lo mejor el hombre es el número 2, pero no tiene dinero para pagar 150 euros por la maniqueta, por ejemplo. Aquí ese es otro melón dentro del cortejo. Vamos a ver, tú pagas tu cuota, como hermanos todos pagamos nuestras cuotas, todos somos cofrades aquí, pero cuando llega la hora de dar la papeleta de sitio, hay papeleta de sitio que pone donativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú donas voluntariamente, quieres o no quieras. Hay hermandades que las pagas conjuntamente, como he dicho antes, y hay otras que no, ¿vale? Normalmente se suele pagar, todo el mundo suele hacer el esfuerzo de pagarla. Ahora bien, se juega mucho con todo. O sea, la presidencia, la antepresidencia, los cirios de tacón, pues dicen, no, no, pues yo te he suelto 60 euros y el cirio se lo da a mi niña que tiene 18 años, perdona. Es que el cirio de tacón no le corresponde a tu niña, le correspondería a alguien con antigüedad. ¿De qué manera se juega con esto? Pues las papeletas de sitio se dan sin numeración de antigüedad. Eso es nepotismo. Tú llegas a preguntar y te dicen, no lo sé, no tengo el acta puesta al día, es que no hemos reciclado los datos, tenemos un problema con el ordenador, y resulta que te vas con la cara partida diciendo, bueno, pues colócame donde te dé la gana. O bien, como me dice uno, llegué el día de mi salida procesional el año pasado, donde voy ocupando un sitio año tras año, desde hace muchísimos años ya, y me encuentro que a una que está nueva, no en la Junta, pero que hace las veces de meterse en la Junta y donde le da la gana, ha ocupado mi sitio. Y tú montas un pollo ese día, no lo montas. Te quedas callado y te encuentras que al día siguiente, al año siguiente, como me vuelve a escribir este año y me dice que este año se ha vuelto a encontrar. Yo todos los años vigilo muy de cerca quién ha fallecido en mi cofradía. Y hay tres personas muy antiguas en mi familia, que sé los números que somos. O sea, es muy fácil saberlo. Y cuando yo llego, yo pregunto mi número, ¿vale? Y digo, vale, bien, este año es de antigüedad, vale, perfecto. Pero a los dos familiares míos también le digo, ¿qué número tienes tú este año? Porque le he bajado cuatro. Y digo, vale, como yo, porque siempre hay los goles por las cuadras. Claro, hombre, también te digo que los hay quien fallece y quien se borra, ¿eh? Y que se borra. ¿Tú qué opinas, Miguel? Porque estoy viendo... Perdón, perdón, con los 65 años está muy bonito. Uno no ha ganado una Champions, ni ha ganado un partido, ni ha ganado los municipales. Y que tú con los 65 años... En la función, en la función. Y tú con los 65 años seas el 1. Y cada vez que llegas, sin ser nadie, te digan, hombre, ahí está el 1. ¿Quiere usted tomar una tapita y te envíen a toda aquí? El 1 te da ese derecho. A mí que no me quiten el 1. Te la has ganado con los años. Con los 90 años, ¿no? Yo entiendo que no hay dos hermandades iguales. Cada uno se nota la fiesta como quiere. Pero me parece apasionante el tema porque, además, todos los años, en torno a esto con perdón, existen grandes carajales en la confinadía, ¿eh? Pero también existe... Es que miramos desde un punto de vista y no miramos desde el otro. Es decir, a mí me parece muy bien el que reivindica. El que reivindica también muchas veces hay que estar. Es decir, cuando tú estás y tú vas a los cultos, aquí no se premia al que va a todos los cultos. ¿Cuántos de esos que exigen el sirio de tacón van a los cultos de la hermandad? ¿Van durante todo el año a los cultos de la hermandad? Es decir, es que habría tantas... Hay tantas posibilidades. Hay tantas... Tantas variables. Eso es. Efectivamente. Pues esas variables te las he estudiado yo, Miguel. No, no, no. Mira, Miguel. Te las he estudiado. ¿Cómo pones la cartillita? De... Pues tú, mientras pagues, tienes tu... Ahora, si tú además añades, como los futbolistas, le vas metiendo cláusulas. Tiene que estar... Para guardar la antigüedad tiene que estar días. Venía todos los cultos. Venía alquinarios. Venía a igualar. Venía al desarme. Nos quedamos con 40 en la cofradía. ¿Qué te puedo decir que hay hermanos mayores que no han ido ni a todos los días de culto? Han faltado. Claro. Y están jubilados. Entonces, eso es absurdo, Miguel. No, no, pero... Una cosa... Miguel, te voy a decir el estudio que he hecho. Pero que tú me digas un ejemplo particular de un hermano mayor. No, no. Es decir, yo te digo ejemplo... No, pero yo te digo ejemplo de 20 hermanos mayores que han sido, que ya no son, que no aparecen para nada. Y que además el día de la salida llegan exigiendo. Llegan pidiendo. Es decir, todo... Claro, es que todo... Todo es muy bueno. Y ser diputado mayor de gobierno... Ser diputado mayor de gobierno es muy, muy, muy complicado. Ahí es donde está el problema. Y además la mayoría de las juntas hoy por hoy, la mayoría de las juntas hoy por hoy, antes de hacer el cuadrante se reúnen las juntas. Y el hermano mayor dice esto, 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 esto y esto. Y a partir de ahí el resto es lo que tú quieras. Pero estos están ahí. ¿O es mentira? No lo sé, no lo sé. Yo lo que he dicho, perdona, Pepa, es que no hay dos hermanos iguales. No, no, no. Y que hay hermanos que van a todo y no son nada. Y hermanos que no van a nada y lo son todo. Y eso pasa también en las cofradías. Y también hay excepciones. Te guste o no te guste. Totalmente. Y que todo el mundo no tiene ni la misma cartera, ni la misma ascendencia, ni la misma fama. Incluso hay excepciones. Y que todo el mundo tiene su entrenador dentro y su selección.